¿Qué hicieron hoy las candidatas y el candidato presidencial? Claudia Sheinbaum estuvo en León, en un estado panista, volvió a hablar de seguridad, se fue muy duro contra las autoridades de Guanajuato, dijo esto. Lo que se va a definir en 2 de junio son dos proyectos. Un proyecto que regresará al pasado, al pasado de corrupción. Ya escuchamos que tiene que ver con mano dura, con megacárceles, con guerra y nosotros lo que proponemos es construir la paz. Atendiendo las causas, justicia social, justicia para las mujeres, justicia ambiental y justicia de un sistema de justicia que funcione adecuadamente. Y en particular en el caso de las seguridades, atención a las causas y avanzar en la cero impunidad con un sistema de coordinación que realmente funcione en estados como Guanajuato, donde no se han querido coordinar. ¿Cree que con su oponente, de caso de que podría regresar la guerra que inició Calderón? Sí, es muy probable, porque ellos son conservadores. O sea, aunque se quieran disfrazar de otra cosa. Bueno, eso lo dijo en una conferencia de prensa. Después, en un mitin en León, afirmó que para que la inseguridad baje en Guanajuato debe cambiar el gobierno, debe dejar de gobernar el PAN, que gobierna ahí desde principios de la década de los noventas. Dijo que la inseguridad sigue en ese estado porque hay corrupción. Bueno. Xochitl Galvez estuvo en Ecatepec, en el Estado de México, un estado que gobierna Morena. Ella también habló de seguridad, también habló de corrupción. En fin. La candidata Sheinbaum se atreve a decir que van a dar abrazos a los jóvenes, pero no se atreve a decir que en este sexenio han asesinado a más de 60 mil jóvenes. Que hoy la principal causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años es el homicidio doloso. Vamos a actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado. No es ni la guerra de Calderón, ni son los abrazos de Andrés Manuel López Obrador. Sé que esta propuesta no gusta. Necesitamos sacar a los principales operadores de estas células delictivas que están en las cárceles estatales, que siguen delinquiendo, que tienen a gente trabajando para ellos, y esos personajes sí se van a ir a una cárcel especial. Pero también aquellos criminales desalmados tienen que saber que quien haga algo grave y delicado la va a pagar. Porque por eso hoy hay impunidad. Bueno, Xochitl se reunió en Ecatepec con líderes del transporte público, con usuarios, y denunciaron lo que ya sabemos, ya hemos visto tantas veces aquí, que siguen los robos, asaltos y extorsiones. Xochitl dijo que una de sus propuestas es crear una universidad nacional para la seguridad, donde se formen policías y se pueda atender los delitos en municipios de alto riesgo. Insistió en la necesidad de crear una gran cárcel. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, sigue visitando universidades. Hoy estuvo en Villahermosa, en la Universidad de Tabasco. Dijo que no puede ser que nos estemos acostumbrando al horror en México ante casos de feminicidios, desaparecidos, presiones del crimen organizado a las autoridades. Más temprano tuvo una reunión con mujeres en esa misma ciudad.